¡Hola, señoras y señores! Vamos a continuar este fabuloso episodio con un... ¡10! ¡Adiós! ¡All right! Y en esta ocasión Tico Mann nos va a contar del 1 al 10 y nos va a dar un poco de trivia en cada uno. ¿No adivinaste de qué era el...? Eh... ¡Cultos! ¡Culitos! Algo así, fíjate. ¡Culitos! En... tal vez estar en las bancas esas todas. ¡No! Todas duras. Estas en chiquitos. Así quedan como aspirina. Loja plana, loja plana. Como aspirina, así planita con la rayita. Y chéle, chéle. Chéle, chéle. Bueno, mira, en honor al tema, porque vamos a hablar de un personaje algo mesiánico, con alegorías poco disfrazadas de algunos personajes alusivos a la época. Entonces vamos a hablar de 10 religiones geekas. ¡Oh my gosh! ¡No! 10 religiones geekas. ¡Hippies en la primera! Católicos y hippies. A ver, la número uno. El culto de la pared de Attack on Titan. Tal vez sale la imagen. Ahí está, el culito de la pared. Este cabal es un grupo de gente de este anime, o de este mundo de Attack on Titan, que adoran las paredes como un regalo divino. Entonces, que ellos se oponen a cualquier esfuerzo de modificar las paredes, incluyendo cosas como ponerle más cañones y más cosas para defender. A según yo no podían ponerle puertas. Una tienda en medio. Pero dice que, pero sí reciben apoyo de gente que está en posición de autoridad, porque, spoiler, las paredes contienen cuerpos de titanes colosales, con sustancias que generan, que hacen las paredes, las mantienen en pie. Entonces, en parte usan este culto como para ayudar a que nadie descubra ese secreto. Y justo aquí. Ya. Número dos. La iglesia de la trascendencia. En The Authority. Y este, ese My Trofeo que sale ahí en la imagen, se llama John Clay, que es un mutante en el universo de The Authority, que lo que hace es que a los creyentes, él tiene el poder de infectarlos con un virus psíquico. O sea, tiene como poder mental. Entonces, una vez están infectados, él puede usar el poder de su fe, básicamente, para darse fuerza. Ahí también él puede repartir la fuerza a otra gente. Entonces, él tiene sus secuaces que también los ha empoderado. Entonces, la iglesia de la trascendencia dice, se unen aquí y yo les voy a dar superpoderes. Entonces, sí, que vale, algunos sirven. Pero, más que nada, les controla la mente. Pero, cuando dijiste que se llama Clay, no sé qué. John Clay, ajá. Yo pensé que tenía así como poderes, como Clayface, porque le debe los dedos como unidos. Y la boca así. Ese es el arte. Así es el artista. El artista. Bueno, entonces, acabó de ir con The Authority. Y perdió. Número tres. Los purificadores. Que son un grupo religioso, una iglesia corrupta, fundada en racismo. ¿Qué? ¿Kuckuck's Clan? Un Kuckuck's Clan antimutantes. Entonces, ahí en la imagen tienen gente que están viendo que son más como los civiles locos. Que los siguen. Fanáticos. Entonces, que están ahí a muerte de los mutantes. Pero también tienen su grupo de soldados. Que entonces los entrenamos para huevos matar. Con propósito. Pero no tienen poder. No son mutantes ellos. Son humanos. No, puta, son mutantes. Y soy miembro de los purificadores. Espérate, me tengo que... Pero no soy mutante, bueno, bueno, bueno. Me tengo que matar yo solito. Entonces, creen que los mutantes son seguidores de Satanás. Que han llegado a conquistar la tierra. ¿Satanás? ¿Qué más? Entonces, hacen... Es un paralelo a grupos de extrema derecha religiosa. Que quieren exterminar así. El número cuatro. Los titanes tienen al hermano Sangre. O la iglesia del hermano Sangre. Brother Blood. Brother Blood. Que esos tienen... Su superpoder es tener muy buenas relaciones públicas. Porque se llama la iglesia del hermano Sangre. Parece que... Públicamente es... Al parecer, dice que... Yo pensé que era el nombre que tenía, pero era una pandilla. Una madre. No, es un... Tiene seguidores. Su mesías fundador y figura que adoran es el hermano Sangre. ¿Y qué poderes tener hermano Sangre? No sé. En realidad era crimen organizado, pero que había encontrado la mejor forma de no pagar impuestos. Dijeron, mire... Y de ahí dijeron, mire... La otra es ir a Florida a hacer un parque de diversiones. ¿Un parque de diversiones o una iglesia? Es que ya no había... Ya no hay esa cantidad de tierra así, que no es despreciable. Ya toda la había agarrado. Es que este es un parque de diversiones mortal. Te puedes morir. Y nosotros... Solo nosotros elegimos quién puede participar. You must be this height. To survive. To survive. El número cinco. Las Bene Gesserit. De Duna. Están las viejas pelonas. Y te hacían... No le voy a limpiar su cuerpo. Sí, mamá. Mi mamá me hacía hacer eso en sí a esa voz. Y tenía que darle caso. Usaba la chancla del destino. Bueno, la cosa es que este es un grupo que... Su propósito es... Bueno, adquieren poderes psíquicos mediante la ingestión del melange. De la especie. Ah, no nacen con... Parece que se entrenan y todo. Y aparte se drogan para desarrollar sus poderes. Entonces también son una organización que ellas supuestamente son fieles y seguidoras del emperador. El melange de fromage. No, melange de fromage. Entonces vienen y le dicen, va, mire, yo le dejo esta sacerdotisa para que le enseñe a su hijo a cómo leer y cómo hacer. Y al mismo tiempo están ya casi lavándole el cerebro a todos. Con el guiri guiri. Ajá, entonces. Su propósito es tomar el poder de alguna forma. En algún futuro. Dejá ver el número 6. En Runaways está la iglesia del Giborum. Que es, te voy a decir, se me trajo la tablet. Pero esa imagen es de la serie televisión de Runaways. La mamá de una de las Runaways es, ¿cómo se llama? Carolina. Carolina es la que es jefa de la religión. Es la principal ministra. En la serie televisión estaba leyendo de que ocupaban, sacrificaban algunos huérfanos que los raptaban básicamente. O les decían, mira, aquí les vamos a dar comida. Y lo hacían para darle ese sacrificio, le daban energía a un ser que tenían ahí. Que supuestamente era el papá de Carolina. Creo que era un alien. En el cómic era similar, pero no sé si estaba el otro, el ser ese que le daban energía. Después, el número 7, la Santa Sede de Berserk. Que en este anime, son el equivalente de la iglesia católica. En el mundo este místico medieval de Berserk. Esos que ven ahí son la orden de la cadena sagrada. Que son como el ejército armado de esta iglesia. Lo que ven ahí en la imagen también a la izquierda es el simbolismo de la iglesia. Que es como un halcón con un par de culebras así. ¿Cómo que es de los de los médicos? Parece, sí. Entonces, el problema es que esta es una secta. Piensan en la Inquisición. ¿Verdad? Que torturan gente casi indiscriminadamente. ¡Desponja Inquisición! ¡Nos no explica! Aquí todos lo esperaban. ¿Y todas esas cadenas es decoración pintada de la tela o las andan cargando los caballos? Un diseño en la tela. ¿Por qué será que los caballos no nos duran? Y lo malo es que los demonios principales malos son los que han tomado el control de la iglesia. O sea, que están trabajando para el enemigo. Así como Palpatine. Algo así. El número ocho en The Voice está la iglesia del colectivo. Le dicen así porque recolectan un montón de dinero a toda la gente. Tienen un sublibro especial basado un montón en Scientology. Entonces, en la serie de televisión por lo menos se ve que ellos reclutan a The Deep. Que saben que le ha ido mal. Entonces le dicen, no, mira, tomaste nuestra terapia de autosuperación. Hasta lo casan. Ah, si lo quieren casar. Porque es una celebridad que les puede dar mejor relaciones públicas. Mejor, así, una cara más amigable. Pero realmente lo que están haciendo es, vengan hacia el pisto. Es como en Bowfinger, ¿te acuerdas? Ah, también. Está en Mine, no sé qué. De Mine, no sé qué. Pero que le habían puesto al otro. Como que le decía, caretogether, 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 caretogether. Fíjate que ese estaba en la lista de religiones. Pero como no es tan geek. No es tan geek, casi. La cosa es que en el cómic, sí hay un grupo religioso que tiene superhéroes. Está ligado a Vox. Pero no tiene nombre. O sea, solo se ve así como en eventos y cosas así. Pero nunca dicen, se va a matar. De cualquiera. Número nueve. El templo de la robotología. En Futurama. Si ven ahí los mandamientos. Es un algoritmo. 20, go to hell. Sí, 20, go to hell. Deja ver, el, ¿cómo se llama? El sacerdote es Lionel Pritcher Bot. Entonces dice de que, cabal, si tú no es esta iglesia, seguís los mandamientos que son, si sos malo, te mandan al infierno. Pero es el infierno robot que está en Nueva Jersey. Bueno. Está el demonio robot y te lleva y va a un lugar en Nueva Jersey donde está el infierno robot. Ajá. Su libro de texto religioso es el Buen Libro 3.0. Disculpa. Bueno. Sí. Y ahí está, sale bastante en Futurama. Ese reverendo, el Pritcher Bot, también tiene un libro de que el Robosexuality is a Sin, que es cuando la gente se enamora de robots. No, no, no. Eso no se puede. Los brazos parecen los del robot de, 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 perdidos en el espacio. Ah, sí. Sí. Y la cabeza es como de radios antiguos, pero de los años 30. El número 10, los movimentarios de los Simpsons. Oh, my gosh. Que es cabalos, una secta con una combinación entre los Scientology, porque el líder se parece a Aaron Ron Howard, supuestamente, y también a las, a los de Jonestown, a todas estas sectas así que de repente hasta se suicidan. Se suicidan todos. Entonces, en ese, en ese episodio sale que se unen, se unen ahí, es una secta donde te dice de que si trabajas los campos del, del líder, así cosechando y así, por bastantes años, vas a poder subirte en la, en la nave espacial que te lleva al Bliss Planet o algo así que tiene, es súper, así un, vergonísimo el lugar. Entonces, al final como que dice, no, este tipo es un falso, que no es que, ah, y dice, ah, como me dudaron, me voy a subir en mi nave y abre la granera donde tenía la nave espacial y sale la nave y la mara, puta, la cagamos, puta, era cierto. Y después se empieza a desarmar en el aire la nave. Y es un pedrocóptero. Ah, y con pedales y todo. Y la bolsa hasta con el símbolo de la plana. Ah, bueno, buen episodio. Sí. Cuando era bueno a los Simpsons. Tengo años de no verlos en los Simpsons. All right, señoras y señores, muchas gracias.